Hola amigos, hoy es un Mac Día Feliz Convirtiendo una Big Mac en una sonrisa Les comento, ahora estamos aquí en Santa Ana, en el McDonald's de Santa Ana Pues vamos a apoyar la causa en la que están McDonald's y Sana Mi Corazón, una fundación Les comento, ustedes este día vienen por una Big Mac, una hamburguesa Big Mac Y pues el 100% de lo que ustedes gasten por esa Big Mac va para la fundación Sana Mi Corazón Y pues nos anda acompañando Selena porque aprovechamos este día para también cumplir Ella tiene un reto que cumplirme a mí, miren, me tiene que dar 50 hamburguesas Y las vamos a ir a dejar a las personas aquí que ya van a conocer, yo creo que ya lo conocen Pues créanme, amo Santa Ana, amo a estas personas y hay que siempre apoyarlas ¿Qué nos dices? Sí chicos, puedo Sí El reto consistía, bueno, en la batalla en online que si yo perdía me tocaba repartir 50 hamburguesas a los dirigentes Así que se llegó la hora, el momento de cumplir, así que los retos se cumplen chicos Así que miren amigos, estos retos si valen la pena, vamos a hacer más retos así Amigos y ahorita ya vamos a entrar al Mac Día Feliz Así vamos a empezar Bueno, bueno Bueno amigos, ahora venimos por 50 hamburguesas Selena Va, y sabes, va a ser la primera vez que nos vas a acompañar a una causa así, ¿verdad? Sí, bueno, así como estas primeras causas Así que ahí van a ver a la Selena O sea, ayudar a más causas Te puedes poner ahí, apárate ahí, ahí una foto Ahí está Sí, sí, bueno amigos, todo esto consiste, miren, en que ahora vamos a llevar este a la... Bueno, es que ya se los dije, ya está, creo que abrido Miren, el problema mío es que estoy tratando de ser youtuber, entonces me está costando Pero estamos tratando, estamos tratando, así que ténganme paciencia, ¿sí? Ténganme paciencia, ahorita déjense llevar, dejen que esto surja Va, que surja, va Esto surja Sí, así ve, mira, por eso te dije que dijera así ve Convirtiendo una Big Mac en sonrisa Así que eso es lo que vamos a hacer ahora Amigos, cabe recalcar que esta celebración en McDonald's Para la Fundación Sanando Mi Corazón Es sólo los 21 de Septiembre 21 de Septiembre, amigos, así que recuérdenlo bien Porque este día todos comamos una Big Mac Entonces, ahorita ya se cancelaron las hamburguesas Ahorita, mira, me dijeron que hay que esperar Como son demasiadas dos horas y media Sabes que voy a hacer en este ratito Vamos a llamar para ver si ya puedo ir a entregar las quesadilla yo La del encargo que tenía acá Amigos, fíjense de que ahorita me acaban de decir Que a la hora de la entrega Este, aquí el personal de McDonald's Que la verdad son bien amables Van a grabar, van a cantar Ellos van a cantar y no, entonces vamos a grabar Ellos van a cantar una porra Por ser hoy el Big, como es el Mac día feliz Tienen que quedar sin Mac día feliz Ahorita vos vas a recibir Bueno, la Selena va a recibir Las 50 hamburguesas Vamos, vaga Vamos a ver Miren amigos Con la compra de las 50 hamburguesas En el Mac día feliz ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! eso bueno tenés que te van a hacer la entrega ahorita de las 50 hamburguesas y gracias por su compra con esto que han pedido a muchos niños de todo mi corazón y vamos a cantar la porra en la cuenta de 3 chicos 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1 3 2 4 4 ¡Vamos! ¿Hallo? ¿No? Bueno, si, te lo dejé de hacer. Ahora ahorita no las mangas. ¿Faltan todavía? Sí. Vamos. ¿Estás quedando? ¡Buenas! Pensando, vamos a meter las hamburguesas en la aquelera, en la aquelera. ¿Qué? ¿Qué? Bien. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video 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 Bendiciones Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias Gracias